bueno hola a todos gente soy fe y este vídeo es para avisarles que ya se puede descargar el medal of honor pacific assault y además de eso preguntarle si les gustaría jugar en lan ya que no funciona el online y vi unos pibes que estaban jugando lan y parece divertido no sé yo contra usted y sólo bueno gente comenten que si quieren o no si les da lo mismo si les chupo un huevo dislike o lo que sea nos vemos en el próximo vídeo chop y 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